¡Hola, estudiantes y familia! Las redes sociales son un parte crucial en nuestras vidas diarias. Hay algunas ventajas de redes sociales que pueden ayudar muchas personas. ¡Gracias! Pero hay muchas desventajas que pueden ser riesgosos para usuarios. La mayoría de estudiantes de mal vida tienen una tipa de redes sociales. Hablamos a estudiantes de mal vida sobre sus redes sociales favoritas. Dime algunas tipas de redes sociales que tú sabes. Me gusta Snapchat. Soy un miembro de Instagram. Recientemente me uno a Twitter. ¡Gracias, estudiantes! ¡De nada! La estadística de la entrevista es muy verídica. Es interesante que más estudiantes usen Snapchat y Instagram. Sin embargo, muchos adultos les gusta Facebook y Pinterest. Esta entrevista es una reflexión de nuestra escuela Manamiray High School. Es increíble que nosotros podamos conectarse con otras personas en todo el mundo. También son una buena herramienta para estudiantes de Manamiray para encontrar un trabajo. Por ejemplo, yo conozco a una amiga de Manamiray como encontró un trabajo porque alguien subió un solicitud en tu miro de Facebook. Y ahora, ¡vámonos ver a Olga en su trabajo! Olga, ¿cómo redes sociales te ayudan? Pues, yo vi una oportunidad por un trabajo de Subway en la página de inicio de mi amiga en Facebook. Entonces, le mandé un mensaje sobre el trabajo y ella me mandó un enlace y yo bajé un solicitud. Olga le gusta hacer emparedadas para sus amigas ahora. ¿Para ti? ¡Oh, gracias! Una otra ventaja útil de las redes sociales son la conexión estudiantes tienen con todas las personas en su vida en todo el mundo. Usarios pueden chatear con los familiares y amigos en países y estados diferentes. Hola, Sofía. Hola. Hola. ¿Cómo es tu viaje en la isla de St. Thomas? Es fantástico, pero eco de menos mis amigos y familiares, pero con la red puedo conectar con ellos. ¿Cómo es Minnesota? Es bueno, pero muy frío aquí. Pero vi en tu mensaje en tu cuenta de Twitter que es muy caliente en St. Thomas. Sí, pero regresaré en una pareja de días. Ten un buen viaje. Podemos chatear con Skype mañana. ¡Adiós! 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 También redes sociales como Quizlet son una herramienta buena para estudiantes de Malmire High School. Puedes hacer tarjetas y las comportan con otros estudiantes. El propósito de esta app es para estudiar. El buzón. El círculo. ¡Adiós! 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 SAD es una organización con estudiantes de Malmire High School. SAD tuve un concurso de fotos de invierno donde estudiantes pueden subir fotos de divertido en el invierno a Twitter. Tres estudiantes canar en primeros para la mejor foto. Este es un gran ejemplo de cómo redes sociales son una parte grande en las vidas diarias de estudiantes. No solamente en sus casas, pero en la escuela también. Es importante que conozcamos los riesgos de las redes sociales también. Es necesario que personas tengan ciudadanos cuando ellas usan sus cuentas de redes sociales. Porque tus palabras pueden perjudicar. ¡Adiós! 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 Los estudiantes no piensan antes de escribir en sus miros! Este problema es muy serio y necesitamos tomar conciencia más. Una otra desventaja con las redes sociales es en el peligro de hablando con extraños en la red. Me aconsejo que personas no pongan información personal en sus cuentas y no la compartan con extraños. Estoy hablando con Bradley Cooper en Facebook. Ayer, él me mandó un mensaje directo y él me dijo que me quiere. Me alegro que Bradley Cooper sea mi novio ahora. Olga no sabe que Bradley Cooper es nosotros en realidad. Vea, madame ir a high school a las ocho de la mañana. Oh, amé, hey! Yo necesito un besito nuevo. ¿Dónde está Bradley? ¡Bradley! Y esperarte una vida No tengas miedo a sentirte amaría Por mil años más Amarte por mil años más Se concentré, Sofía Además, un otro problema con las redes sociales puede ser una distracción para estudiantes, especialmente en la escuela Además, las redes sociales pueden ser una distracción peligrosa Usando su teléfono celular mientras se conduce es muy peligroso y puede llevar a consecuencias terribles Cada año hay más de 1,6 millones de accidentes debido a la conducción destruida 25% de accidentes son causados por conducción destruida y cada dos horas un joven muere debido a este problema Mensajes de texto pueden esperar ¿Crees que está bien para mandar un mensaje de texto rápido mientras camina? No, no es un problema ¿Sabes que 69,000 legiones cada año son causadas por mensajes de texto por camina? No, es triste que personas no tengan ansiedad cuando camina Mensajes de texto no valen la pena el riesgo Hoy en día muchos jóvenes siempre tienen sus teléfonos celulares Preguntamos 10 estudiantes de Monomida High School sobre cuánto tiempo pueden estar sin sus teléfonos celulares Los resueltos son locos La media, la mayoría de estudiantes dijeron que un día es la más tiempo pueden no tener sus teléfonos Y muchas dijeron que necesitan sus teléfonos cada hora en el día Además de Time Magazine en los Estados Unidos Una estudio mostra de media personas miran en sus teléfonos celulares cada 6 minutos todos los días Este es 110 tiempos cada día Una encuesta de CNN mostra que chicas van a redes sociales 40 minutos más de chicos cada día En general, hay muchos riesgos en redes sociales Y estudiantes pueden disfrutar las ventajas, pero recomiendo que usen Ciudado Redes sociales pueden ser una herramienta buena Pero tú necesitas tomar conciencia de los riesgos Así, ve y disfrute el mundo de redes sociales El último día de redes sociales, se llaman Carlos en el futuro Así, ten Ciudados ¡Adiós, Classes!